Está muy bien, además yo a Facundo lo respeto, lo cruzamos el 10 en la plaza, fue a acompañarnos, así que es un compañero. Quería aclararle al chino, que chino yo no te salude en la plaza, disculpame, lo saludé a Emilio Pérsico y siempre voy a todo acto de cualquier color político a la plaza. Por eso, para que no se malentienda, pero no te salude, por ahí te cruzaste a uno parecido. Saludás al movimiento Evita, salud, me saludás a mí. A vos no te saludé particularmente, digo, para aclarar.